Lamentablemente es común que los sitios que atraen a una gran masa de usuarios se conviertan también en atractivos para los cibercriminales. Y a pesar de contar con estructura y recursos para poder hacerlo, algunos deciden dejar la suerte de sus usuarios a merced de los delincuentes. Es el caso de la plataforma de compra-venta Mercado Libre. Pese a recibir permanentemente denuncias de sus usuarios, nada pasa y todo vale. A continuación vamos a conocer cuáles son los métodos de estafas más comunes. Phishing y comunicaciones fraudulentas. Se busca que la víctima entregue a conciencia lo que el cibercriminal busca, información personal, dinero, etc. Por ejemplo, a través de un correo en el cual se hace creer a la víctima que es una comunicación oficial y que se necesita verificar su identidad para recuperar el acceso. Envío del producto por medios no oficiales. En estos casos, los delincuentes intentan realizar el cobro a través de medios que no están asociados a Mercado Libre para poder engañar a la víctima y dejarla sin respaldo. Desconocimiento de compra. El estafador realiza la compra de algún objeto de gran valor. El medio de pago que utiliza, que es clave en el engaño, es mediante una tarjeta de crédito asociada a una persona distinta al supuesto comprador. Venta de productos falsos y falsas devoluciones. Apunta tanto a compradores como a vendedores e involucra productos de alto valor. Si la estafa es hacia el comprador, una vez realizada la compra, la víctima recibe un objeto de tamaño y peso similar, pero lejos del producto abonado. Si es hacia el vendedor, una vez realizada la compra y recibido el producto, el estafador lo declara como defectuoso y solicita la devolución del dinero. Una vez más, queda el descubierto que los delincuentes tienen vía libre para accionar a través de Mercado Libre y que los usuarios, que cada vez son más, siguen siendo víctimas de esta plataforma donde parece que todo vale.